Me he escondido primero, eso fue lo que pasó En las ventajas guerreros, pues se mataron dos hombres Lo hicieron ya los enero El día de fe de diciembre, se celebraba un amor Les voy a contar señores, sepan cómo están las cosas Al que estaba en el baile, pues se ha cargado unos locos Los dos leían sus apodos, como todos los sabrán La paz enero, el brin, el cine de terra cantan Todos eran los que ayer, siempre los recordarán La paz enero Y le conté esta visita, pero no estaba sentado Esto después lo arreglamos, porque tú andas un amado Y es que nos matemos, y nos vamos a tomar un rato Y le conté esta visita, y nos vamos a tomar un rato Y le conté esta visita, y nos vamos a tomar un rato 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 Y nos vamos a tomar un rato